de las niñas y los niños, este evento 2017 en San Lázaro. Los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputado Jesús Valencia Guzmán, anunció que el próximo lunes 13 de febrero iniciará el décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, en el que participarán 300 menores, quienes serán denominados legisladores infantiles y quienes podrán expresarle a los diputados federales en funciones lo que sienten y piensan para tener un México futuro. Con este Parlamento, que será inaugurado en el Salón de Sesiones de San Lázaro, se busca que los infantes participen en las decisiones que toma esta Cámara, convirtiendo algunas de sus propuestas en iniciativas de ley, ya sean constitucionales u otras leyes. Valencia Guzmán destacó que el Parlamento es un evento organizado por adultos, pero donde niñas y niños son los protagonistas principales, contribuye a respetar su participación en la determinación de su interés superior. Resaltó que en la vida política del país lo que se necesita es que los adultos escuchen lo que piensan los niños y niñas de las distintas comunidades del país. El legislador perridista indicó que este evento, que concluirá el próximo viernes 17, constituye un espacio para que este sector de la población ejerza plenamente su derecho a la participación, contenido en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La idea, precisó, es que con sus opiniones y propuestas, las niñas y los niños actúen como agentes de cambio, proyectando la construcción de una armónica convivencia ciudadana, fortaleciendo la transparencia y ampliando la difusión de principios y valores universales. Además de la Cámara de Diputados, los menores participantes asistirán y recorrerán las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Interactivo Futura CDMX y la Residencia Oficial de Los Pinos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico.